Gracias, buenas tardes. Así es, nos encontramos aquí con Hugo Viegas, asistente técnico de este equipo de Municipal de Pérez Celedón. A pocas horas, Hugo, buenas tardes de enfrentar. Creo que el rival, podrían decir algunos más pintados, el campeón nacional, jugar de visita. Tal vez ustedes no estuvieron, pero cinco goles que se llevaron, la visita anterior a este equipo de Pérez Celedón, al Ricardo Zapriza. ¿Cómo se están preparando el equipo? ¿Cómo está desde la parte mental, la parte táctica, para evitar el duelo e ir a defender el invicto a la cueva del monstruo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que lo que hicimos, lo que hablamos con los muchachos, después de lo pasado ya no hablamos más. Los resultados anteriores ya no existen. Así que estamos enfocados a lo que viene. Los chicos están mentalizados a jugar todos los partidos que son finales. Imagínate que nosotros si íbamos al Carmen y no ganábamos, se nos complicaba. Yo creo que ese era el partido de repente más importante, ¿no? Ahora, es un lindo reto, un lindo partido para ir a Zapriza y traernos los tres puntos, porque creo que estamos en condiciones de traerlos, porque los muchachos lo están demostrando, ¿no? Por lo que se ha visto en la cancha, creo que desde la parte mental, lo mencionaste, es poco, ¿verdad? Lo que hay que decir, uno ve jugadores muy experimentados que trajo este equipo de Pérez y León, que creo que inclusive el mismo entorno no debería pesarles tanto. No, el contagio es total entre todos los muchachos. La verdad que, como decís vos, los muchachos de experiencia están llevando el grupo. Hay un grupo muy unido y va de la mano con los resultados. Así que, como te decía recién, yo creo que estamos para ir a sacar los tres puntos, ir a jugar de tuba a tuba. Acá no hay local, visitante. Esto es ir a ganar en todos lados y es la mentalidad que estamos tratando de inculcar, ¿no? Cuando se enfrenta a equipos de los llamados grandes, Hugo, creo que se debe analizar el video porque hay aspectos tácticos que ver. Pero eso, ¿qué tan importante es estar concentrado en los 90 minutos? Porque a pesar del colectivo que se analiza, es una individualidad, uno contra uno puede definir un partido así. Yo creo que vos dijiste la palabra justa, estar concentrado en los 90 minutos. No es que, bueno, recién estábamos viendo el video con Mauricio, no es que no nos interese esa prisa. Nos interesa lo que hagamos nosotros, ¿no? Y yo creo que ellos están preocupados también por el accionar de nuestro equipo. Así que, creo que va a ser un partido muy vibrante, lindo para el espectáculo, para verlo. Y, bueno, con la conciencia de traernos los tres puntos. Ustedes son líderes, son invictos, pero el Zapriza está en su cancha. En ocasiones se habla mucho de que se tira la pelota, ¿quién es el favorito, quién es el obligado? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Es Zapriza por ser local o son ustedes por salir de abajo y mantener el invicto? Sabemos que ir a jugar a Zapriza es un partido muy, ¿cómo te podría decir? Especial. La gente a veces puede estar a favor y si va mal el equipo, va mal Zapriza, se le pone en contra. Así que es un arma de doble filo a veces el público, ¿no? Lo que te decía recién, nosotros tenemos que ir a hacer lo que venimos haciendo, presionando, intensos, el manejo de pelota, crear las situaciones de gol que gracias a Dios las estamos creando muchos y los jugadores de mitad de cancha nuestro para adelante están concretando, ¿no? Y atrás bien paraditos, bien atentos, así que los 90 minutos hay que ir a jugarlos como una final, ¿no? Muchas gracias a Hugo Viegas, asistente técnico de este municipal de Pérez Celedón. Próximo jueves a las 8 de la noche, Pérez Celedón defiende este invicto en una cancha siempre complicada como lo es el Ricardo Zapriza. Regreso al estudio con más información. Regreso al estudio con más información.